¡Suscríbete al canal! Para eso todavía nos quedan un camino. Y por el camino, pues bueno, decía George William Littleton, es mucho más fácil perder que renunciar. Por eso hay gente que es más fácil que llegue y te la zasca y te dejo del mercado antes de que tú digas, admito esta pérdida, admito esta derrota, acepto que he perdido. Y eso es jodido, eso es bastante jodido. Pero bueno, en fin, estamos viviendo cambios y a lo largo de la próxima década vamos a vivir cambios sustanciales seguramente. No sé si todo va tal cual se está gestando en cuanto a ese orden mundial y todas estas cosas que mucha gente se piensa que es algo como muy sectario, ¿no? Y en realidad para nosotros, para los humildes, para la gente que somos normales y corrientes, simplemente es un cambio de bloque político. La cuestión es qué va a generar y qué puede generar para nosotros, para nuestras comodidades, posiblemente muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados. Bueno, pues dejemos de tenerlas, dejemos de tener acceso a ellas. Y como dice Pablo Cuello, dice algunas veces, hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Ya. Y eso es muy bonito, pero es que en este caso, a lo mejor no es una que nos gustaría conocer. Porque como decía en el vídeo del otro día, no es ningún gusto, no es ningún gusto cambios a los que, bueno, pues que a lo mejor son positivos, ¿eh? No lo sabemos. Pero fijaros, revolución industrial va a ser muy positiva, las máquinas vayan a ayudar al hombre. La revolución que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios, etcétera, va a ser fantástico. Venga, la revolución de los soloestados domésticos y todo tal. Hombre, no vamos al río a lavar en una piedra, pero cada vez se está sustituyendo más al hombre, a la persona. Y claro, yo os digo, yo cuando voy a McDonald's o a un Burger King o a un... o al Ikea, ya estuve en Ikea, ¿no? Y me dicen, no, pasa por estas cajas que hacen así, clink, 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 y pasa muy rápido. Y ahí hay una persona como para atender a los que no saben. Dije, no, yo quiero pasar por una caja de alguien que paga impuestos. No estas máquinas que no pagan impuestos. Porque mientras las máquinas no paguen impuestos, lo único que van a hacer va a ser seguir quitando el trabajo a la gente. Y deberían, deberían, pero claro, les pagan por eso. Entorpecer eso, o sea, llegan al Burger King, hacen la pantalla, pim, pam, pum, pum, ya tengo mi pedido. Pero la persona que hacía antes los pedidos, la han echado a la calle y en el mejor de los casos está friendo a hamburguesas. No sé, a ver, yo entiendo que hay cosas que la comodidad hace que caigamos en ellas. Pero mal os vais a ver, y lo digo sobre todo por los jóvenes, porque a mí, como comprenderéis, a estas alturas de la vida ya, lo que me queda es intentar vivir lo que pueda lo mejor posible, lo que tenga, intentar estirarlo todo lo posible. Y he aprendido a ganar dinero. Yo es lo que digo en la escuela. A mí mi objetivo con los alumnos, que por cierto, os vuelvo a insistir en que el curso sube y sube, para que os hagáis una idea, sube 300 pavos, mínimo. Todavía estamos negociando porque estoy con una empresa para hacer ahí unas cosas. A mí lo que me interesa es, ¿sabes ganar dinero ahora? Sí sé. Vale, ¿metes la pata, no metes la pata? Eso no me importa. ¿Sabes ganar dinero? Sí, esto te vale para hoy, para mañana y para pasado. Para siempre. ¿Vale? Y esto es súper importante. Para mí es casi una misión. Igual que dentro de esa misión, pues hombre, contaros lo que veo económicamente, contaros lo que veo esta sustitución de las máquinas y del software sobre las personas. A mí no me gusta, a mí no me gusta ni un pelo, a mí me gusta que me atienda una persona, a mí me gusta... Somos animales sociales y no somos animales, pues para eso, para estar todo el día con un puto teléfono que al final pulse uno, no sé qué, si quiere pulse dos, si quiere pulse tres. ¿Dónde está ese telefonista que te atiende amablemente? Te dice, no, sí, esto así, 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 venga, vale, perfecto, muchas gracias. Pam. No, ahora se los utilizan para llamarte y te dan por culo. Es más, ya hay una casa de placas solares que te llama, te suelta el rollo y tú estás intentando contestar y dicesle, es un normal, yo ya he ponido placas solares cuando tú todavía estabas en pañales y ya las tengo. ¿Qué haces? O mi propia compañía telefónica me llama para venderme más. O hace poco. No, le llamo para que ahorre usted en la factura. Vale, yo pago esto. ¿Qué voy a ahorrar? No, si tiene usted la televisión, no sé qué, no sé cuánto, y además le regalo una televisión de no sé cuántas pulgadas, digo, tengo televisiones de más pulgadas que esas. Ya tengo esa línea de teléfono, ya tengo esa otra, ¿en qué me estoy ahorrando? No tiene la televisión. Ya, es que yo no quiero esa televisión. ¿Viene con Telecinco? No lo quiero. No, no, tú no me estás haciendo ahorrar, tú me estás haciendo gastar más. Cuando quieras hacerme ahorrar, entonces llámame, ¿vale? El que sí tengo, que me ha mejorado la cuota ha sido el seguro de decesos. Hace poco salía una noticia que no sé qué hospital en Cataluña estaban buscando al dueño de una pierna que le habían amputado al hombre porque tenía que llevársela, incinerarla y todas estas cosas, o sea, y yo me quedé flipado. Claro, consultando con los de Santa Lucia, le decía, a ver, ¿cuántas veces puedo utilizar yo el servicio? Si me voy muriendo a trozos, ¿cómo lo hacemos? Y no saben contestarte, ¿eh? Estoy todavía con esa intriga y todavía haciendo esas preguntas. En fin, vienen cambios, vienen cambios en el mundo, vienen cambios que van a ser obligatorios y, claro, es que nos tendremos que ir adaptando. Así que no he hecho más charla, vamos a ver cómo está Bitcoin, que tiene un patito cabroncete. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, 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 pues ya estamos aquí. ¿Y qué no? ¿Por qué cojones empiezas por aquí? Pues porque creo que tengo que empezar por aquí. Estamos en los futuros del CME, que abrirán a las 12 de la noche, a las 12 y 10 empezaremos a recibir datos, porque tenemos, ¿ves? Esto que pone aquí una D, es un delay, es un retraso que tenemos con los datos y en este caso es de 10 minutos. Entonces, bueno, ¿cómo cerraron? En 19.695, nos dice esto, más o menos. ¿Dónde estamos nosotros? 16.654, con lo cual, de momento, parece que con GAP no quiere abrir. Yo he jugado un poquito el GAP, lo podría haber jugado un poquito mejor, un poquito peor, pero bueno, lo he jugado. Hay, pues bueno, una operación positiva, que es importante terminar la semana para empezar la que pueda venir con algo positivo, aunque sea poquito. Y ahora me quedo a la espera. Me voy a quedar a la espera, ¿por qué? Aquí, primero, mira, fijaros una cosa, ¿vale? El CME, los futuros, ¿qué pasa? Estamos en 4 horas intentando remontar, intentando ir a la zona de 50 con esta vela que cerró, ¿vale? Una vela de 4 horas, muy positiva, ¿vale? Intentando, bueno, pues alcanzar esa zona. Por otra parte, ¿cómo está siendo su comportamiento? Pues bueno, cada vez que pierde la zona de 50, vuelve a por ella, pierde la zona de 50, intenta ir a por ella, vuelve a la zona. Aquí la hemos pasado, la hemos vuelto a perder, pues ya sabemos. Normalmente en Crypto Invierno sube a hacer esas cosas. Aunque estamos en 4 horas y podemos pasarla en cualquier momento. ¿Qué pasa con el SP500? ¿Vale? Vamos para allá, vamos a verle. Nuestro queridísimo SP. ¡Pabán! Pues hizo algo muy parecido, ¿vale? Estaba en una zona de sobreventa de 4 horas y empezó a rebotar al alza. Con un objetivo plausible, ¿vale? En principio de 39.956 aproximadamente. Sí que es cierto que en este rebote justo terminó y cerró en esta resistencia, con lo cual puede darnos la vuelta. Perfectamente, pero ya vemos que, ¿qué ha pasado aquí? Que de una zona de sobrecompra ha llegado a una zona de sobreventa y además la línea de directriz la ha roto. ¿Puede venir y hacer aquí, pum, otro suelo para intentar rebotar? Por supuesto que sí. Vamos a ver con qué impetu abren tanto el uno como el otro, porque van a ser los que nos dirijan en los próximos días. Ya sabemos que el miércoles, día 21, a las 8 y media de la tarde, Powell saldrá, soltará su discurso. No sé si acojonará a las masas o no, pero teniendo en cuenta de que los bancos centrales hacen lo que están haciendo con un objetivo y la gente no les hace ni puto caso y seguimos en lo mismo, puede ser que endurezcan, ya no digo del 0 a 75 al 1, el 0 a 75 está descontado del mercado, sería lo lógico. Si suben más, sería una hecatombe, caerían más los mercados, pero el discurso que tengan y el discurso que vaya a dar es súper importante porque la inflación subyacente que tuvimos fue mala, muy mala. Ya la inflación per se fue mala, pero la subyacente fue terrorífica y frenar eso va a ser muy complicado. Creo que se van a pasar de frenada y van a generar una crisis importante y a partir del mes de octubre, el mes que viene, que empecemos a recibir otra vez beneficios empresariales, los trimestrales, qué pasa con la economía, PIB... Ostras, son puntos súper importantes y septiembre y octubre suelen ser meses malos. Dicho esto, volvamos a Bitcoin y vemos en semanal que estamos abrazando el cuerpo de la vela de la semana pasada. Por la parte superior le hacemos una sombra tremenda, por la parte inferior, ya sería la hostia que le hiciera una sombra a esto, entonces estaríamos cerrando la semana muy abajo. No es una vela bonita, es una vela más bien fea y en cuanto a la mensual, es una vela doji invertida, ahí un poquito, pues que es fea, se puede convertir en martillo, se puede quedar en doji, puede irse arriba, todavía estamos a mediados de mes, es un poco temprano para verlo, pero está en un sitio muy feo, muy, muy, muy feo. Lo normal es que después de la vela que se hizo mensual, nos vayamos abajo, eso es lo normal, hablo en cuanto al mensual. Ahora, vamos a tempos más chiquininos, y estamos en domingo, que nuevamente volvemos a abrazar la vela el sábado, aunque no sabemos cómo vamos a cerrar, porque para eso todavía quedan unas poquitas horas para las 2 de la madrugada, hora de España UTC más 2, que es con la que nosotros nos regimos de momento hasta que cambiemos a la hora de invierno. Así que bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Vamos a 4 horas. ¿Qué hemos venido? 50% del canal, hemos caído, volvemos al 50% del canal, volvemos a caer. No podemos con ello, ya veremos a ver si somos capaces de salir de él. Si no somos capaces de romperlo, ¿dónde vamos a ir? De momento a esta línea de tendencia, es una probabilidad más que lo hable, y después podríamos ir a la parte baja del canal. En cuanto a lo que vimos ayer, os dejé por ahí el gráfico con la cuña, la cuña la hemos roto, estamos cayendo, objetivo de la cuña evidentemente es llegar a la parte inferior, por lo menos a los cierres. Entonces, en un porcentaje alto, si, a ver, yo con que llegue a la zona de soporte, a esta zona en los 15.000, perdón, 15.000 digo, ahí es donde quiero que llegue a los 15.000 y pico, Bitcoin. 19.585 aproximadamente, con que llegase aquí, sería suficiente y prácticamente lo ha tocado. Vamos a ver qué pasa y con qué ímpetu se abre el mercado, que es bastante importante. Ahora, ¿cómo lo vemos reflejado en nuestro querido RSI? Y vamos al de 4 horas, ¿vale? Para no andar aquí con la totería. Pues ya vimos en su día que teníamos un toque, dos toques, tres toques y esta zona en la que se ha restregado un poquito. Bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar esta línea de tendencia o la rompe a la baja. Si la rompe a la baja, pues ya sabemos que tenemos un castañazo. ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? De tener un castañazo desde ese punto, ¿vale? ¿De qué estaríamos hablando? Aproximadamente, ¿vale? Pues si nos vamos a un lugar aproximado, pues podríamos estar viendo una caída desde aquí, que fue esta, Rush. ¿Vale? Es decir, aquí caímos. Sería un poquito más arriba, más bien aquí. Y desde los 21.400 hasta el pico que hizo ahí en 19.500, es decir, 2.000 dólares abajo. Si cayésemos 2.000 dólares, ¿dónde nos vendríamos desde los 19.600? Pues a los 17.600, a lo que fue el mínimo. ¿Vale? A lo que fue el mínimo, aproximadamente. Yo creo, me ha preguntado hoy, ¿crees que no que vamos a llegar al TP1 inferior a este? Sí, claro que lo creo. ¿Crees que lo podemos perforar? Sí, claro que lo creo. ¿Ahora? No lo sé. No tengo ni idea. Pero yo voy a la estructura principal del mercado. Yo me voy a diario, que es donde tenemos que hacer nuestras estructuras. ¿Vale? Y vamos a verlo aquí, que está un poco más limpio. Vamos a quitar el volumen. Porque muchas veces se mezcla ahí el volumen. Yo aunque lo pongo un poquito transparente el volumen, para que no me moleste tanto, pero me molesta mogollón. Entonces, ¿qué estructuras tenemos? Tenemos mínimos que van descendiendo. ¿Sí? 1, 2, 3 mínimos. Este va a buscar otro mínimo que descienda, seguramente. Máximos descendiendo. 1, 2, este ha descendido. Si buscase un máximo en esta zona sería bastante bueno, pero seguramente nos caeríamos después. De momento. De momento, eso es la pinta que tiene el mercado. Con lo cual, si tengo una estructura en que tengo máximos descendentes, mínimos descendentes, blanco y en botella. No hace falta invertarse nada. Tengo una vela semanal que abraza la anterior. Vamos a ver cómo cierra. Eso sí, hasta que no cierre no podemos cantar victoria, porque podría cerrar en verde. Inclusive, esto es una locura. Ya sabemos que en 15 minutos el mercado se vuelve loco. Pero no es la pinta que tiene. No es la fuerza que parece que tiene el mercado. Por otra parte, ¿y esto puede ser peor? ¿Qué es lo que me han preguntado? Digo, bueno, bien, vamos a tirar una línea de tendencia. ¿Vale? Desde este punto hasta ese punto. Tenemos este toque, tenemos este toque, tenemos este toque. Una línea de tendencia. ¿Y esto qué hace? ¿Aquí una cuña para romper al alza? Bueno, depende. Puede ser una cuña para romper al alza o también puede ser un canal paralelo. Muy hiper megavajista. Eso depende de cómo lo queramos ver y cómo lo podamos ver. ¿Qué soportes horizontales tenemos para apoyarnos en caso de perder los mínimos anteriores? Bueno, pues tenemos una pequeñita zona. Aquí, en la zona de 16.188 aproximadamente. Cataclan, ¿vale? Y tenemos, bueno, pues ahora tenemos aquí otro punto de pivote, aquí otro punto de pivote, pero eso ya serían posteriores, ¿vale? Nosotros tenemos que ir paso a paso. Entonces, ahora mi pregunta para todos, en general, ¿vale? Y me gustaría una respuesta, si es posible. ¿Qué haréis si caemos a los 16.326? Esta zona que aquí hay un apoyo y aquí tenemos un cierre de vela, ¿vale? Semanal. ¿Qué haríais? ¿Confiaríais en este mínimo con este mínimo y que ahí se generase en esa zona otro mínimo para poder rebotar? ¿Creéis que podemos caer más abajo? Ahí ya brutalmente a la zona de 12.000. No sé. Yo creo que este canal es demasiado exagerado, pero bueno, habría que morir. ¿Cómo podemos mostrarlo? Porque también tenemos la opción de este otro. ¿Vale? Que vaya generando una cuña desde aquí. Aunque para mí, sinceramente, lo que creo que haremos será este mínimo, este mínimo, caeremos. Haremos aquí, en esa zona, más o menos, 15. 15 y pico, otro mínimo, y esta, lo que sería esta zona con esa cuña, la romperíamos. ¿Eso quiere decir que luego no podríamos bajar más? Sí podríamos bajar más, ¿vale? Por poder, siempre se puede bajar más. Nunca hay que decir, no, no, de aquí no vamos a bajar. O sea, si alguien te dice eso, no tiene ni puta idea lo que está diciendo, ¿vale? Ni puta idea. Dicho esto, buena noticia. Buena noticia, ¿vale? Que lo he puesto en el título. Buena noticia. De momento, lo que es el máximo anterior, histórico, ha habido un soporte y un doble suelo, dos veces, pim, pam, y ha aguantado, de momento. ¿Vale? Vemos que los cierres semanales se están soportando perfectísimamente bien. Ahora, depende mucho de lo que vaya a pasar la semana que viene. En la semana que viene tenemos unas claves importantísimas. ¿Por qué? Porque si subimos, y subimos un poquito bien, esta línea de tendencia que tenemos en el RSI es posible que se pudiera romper. Y si no, lo que tenemos que hacer al final es bajar, pues iríamos otra vez a la zona de suelo y nos meteríamos una castaña, pues, por lo menos, por lo menos, hasta los 17.500. Entonces, bueno, si llegamos a los 17.500 y rebotamos, oye, bienvenido sea, y a partir de ahí Dios dirá. Pero vamos a ir, lo que digo, partido a partido, paso a paso, vamos a ir viendo poco a poco cómo narices podemos ir solventando todas esas zonas, ¿vale? Y, de alguna forma, pues, aprovecho que queremos sacarle a Bitcoin. A partir de aquí, a partir del punto en el que estamos, bajemos, subamos, lateralizemos, no importa. Empezar a pensar en el largo plazo, ¿vale? Me explico. Cualquier caída, recordad que dijimos que todo lo que bajase de 30.000 y todo lo que estuviese en esta zona posteriormente, ¿vale? Zona 20, por debajo de 20, tal, era 30.000, era muy bueno comprarla, por debajo era la hostia. Ahora, la oportunidad, ¿vale? Esa oportunidad, que además ahí estuvimos viendo unos gráficos, y ahora los voy a volver a mostrar, de comprar a un precio tremendo, se va a dar, yo creo que septiembre, octubre. Es posible que diciembre, enero, también hagamos otra hostia, y en función de cómo vaya el mercado, tengamos que vigilarlo. Por supuesto que sí, ¿vale? Pero creo que estamos en puntos interesantísimos, y como veíamos en el gráfico, voy a ampliar la zona, porque, bueno, primero veis un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí, esta línea, ¿vale? En realidad lo que nos marca es la claudicación del mercado, ¿vale? Vamos a ampliarla, porque quiero que veáis que está el precio de esa claudicación en 15.651, 15.650, ¿vale? 15.650, entonces, si eso está ahí, ostras, pues, y ha sido así históricamente, a lo mejor, llamarme loco, tenemos que aprovecharlo. Bien, alguien me preguntaba por el tema de los cortos y los largos que tenemos aquí. Bueno, ya he intentado dos veces subir, ahora se nos viene para abajo. Mejor que este indicador, ¿qué hay? Ver cómo está realmente el mercado. Hay una aplicación que es Coin Glass, que la tendréis para Android y para iPhone, la cual nos marca perfectamente los, bueno, es que, claro, aquí no lo vais a ver, pero nos dice las liquidaciones, nos dice los longs versus shorts en los diferentes exchanges. A ver si la pudiera poner para que la vierais en directo. Tengo aquí una aplicación para ello, pero hace mucho tiempo que no la utilizo, por medio de la tecnología NDI, que es genial. Quiero buscar dispositivos y conectarse a ellos. Este no era. Bueno, ya lo... es este. Entonces, yo lo que hago es, venga, inicio la retransmisión de la pantalla y voy a ver si soy capaz de poneros aquí un origen, a ver, porque es súper interesante verlo. Dispositivo de captura de vídeo. Aceptar. NITIC NDI vídeo. Vale. Dispositivo predeterminado. Personalizado. No me acaba, no me sale. Bueno, yo lo voy a... Lo voy a configurar, lo veré, vale, para enseñaros cómo funciona, porque creo que es súper interesante. Y, bueno, pues te dice el volumen de cortos y largos que hay en una hora. Por ejemplo, ahora mismo en Bitcoin nos están marcando la media, ¿vale? La media nos dice que el 55%, 55.1% está en cortos en una hora. Si nos vamos ya a cuatro horas, nos dice que un 52,4% del total, ¿vale? De todos los exchanges, habla de Binance, Sockets, Bitgett, FFTX, CoinExx, Derivit, Bitfinex, DITX, BitMEX, Bybit, UOBI y Kraken, ¿vale? O sea, es decir, coge los principales exchanges, nos dice que es igual, que están 52,4% ganando los cortos y en 24 horas están ganando también los cortos de media en un 51,5%. O sea que, atentos, eso en Bitcoin, en Ethereum, las posiciones son un poquito más bajistas. Mañana os prometo reconfigurar eso, ¿vale? Y que lo podamos ver. Dicho esto, el resto de mercado, verlo, darle cuatro vueltas, bueno, es un poquito loco, pero como me habéis pedido, bueno, Total Market, que está ahí rompiendo la línea que teníamos de tendencia, que ha estado respetando este tiempo, la dominancia de Bitcoin vuelve a la carga otra vez, como es normal, sale el dinero de las altcoins, ¿vale? Y se pira Bitcoin. Y, 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 me habéis pedido dos criptos, que ya me se molinan el otro día y no las dije, pero bueno, vamos a ordenar esto por símbolo para verlo. Una es Ripple, XRP, de la cual, que si su juicio, que si no sé qué, no sé cuánto, al final nos salió una mierda. Pero bueno, esto es para ir acumulando, para cuando haya un mercado alcista. Entiendo que buscamos esas posiciones que en un momento dado, pues nos puedan ser favorables. Tened en cuenta que ha hecho una zona muy interesante, ¿vale? Y yo, mi humildemente pienso, que a la zona de los 0,42, a intentar tocar en 0,45 la media de 200, la media de 200, tened en cuenta que tiene que ir bajando y esto tiene que ir subiendo. Entonces, bueno, lo que son estas zonas de máximos que tenemos aquí, en 0,44, 0,45, es una zona muy importante la que debería llegar. Y este punto de pivote que hay aquí, en el que toco aquí la media de 100, en 0,41, pues igual. Entonces, bueno, va pasito a pasito. Pasito a pasito. Pero vamos, yo tendría en cuenta los 0,45, con lo cual me saldría un poquito antes, por si acaso tiene fuerza para poder llegar ahí, perfectamente, y si el mercado le sigue acompañando, posiblemente llegará, ¿vale? En un plazo más largo, si nos vamos a semanal, en Ripple, vemos que, bueno, pues ha llegado una zona, está intentando hacer suelo en una zona que es bastante interesante. Esta semana ha metido un pepinazo importante del 9%. Creo que poco a poco Ripple va a ir ganándole terreno al mercado. Esta zona de antiguo soporte, actual resistencia, que tenemos marcada entre los 0,49 y los 0,53, bueno, pues no creo que lo pase a la primera, pero bueno, va a depender del momento del mercado. O sea, hay que estar muy atento a Ripple, porque Ripple está ahí, nos la van a vender los bancos, y va a coger valor. Eso no os quepa la menor duda. Toda la bajada que lleva Ripple, desde este máximo que hizo aquí, en abril del 21, hasta el mínimo que ha marcado aproximadamente ahí, lleva un 84 y pico por ciento de pérdida. ¿Puede perder más? Por supuesto que sí, si empieza a dar un poquito la vuelta al mercado, lo podremos comprar más barato, pero yo os digo, tener un ojo en Ripple siempre. Porque es la realidad, es decir, a mí no me gusta, pero ahí anda. Vamos ahora a Cake. Hay Erkake, Erkake, otro que me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque es un servicio que está ahí, la gente lo está utilizando. Es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Mirad, ya teníamos hace tiempo tiradas estas líneas. La línea de mínimos, toque, toque, la perdió, se hizo resistencia, se hizo resistencia aquí y ha intentado pasarla. Vuelve otra vez a la carga, seguramente va a intentar volver a pasarla, ahí no nos equivoquemos. Ahora, si pasa la EMA 20 en semanal, bueno, pues ya irá haciendo un camino interesante. Si no, ¿qué probabilidad hay? ¿Vale? Ojo, ¿qué probabilidad hay de que si el mercado se va a la mierda, hagamos un doble suelo? ¿Vale? Lo que hemos hecho aquí, que hagamos un doble suelo y a partir de ahí podamos pensar en romper, pues bastantes. Vamos a verlo en diario, a ver qué nos cuenta, porque ya ha subido bastante, ¿veis? Ha llegado a esa línea de tendencia que teníamos marcada, toque, toque, en RSI tiene espacio de sobra para intentar llegar a la media de 200, ¿vale? Ah, y si rompe esta línea de tendencia que ya hemos visto que es tan importante, lo ideal sería tocar la media de 200 y consolidar por aquí, a lo mejor apoyarse posteriormente a la línea para volver a ir a la carga. O sea, más adelante, más adelante, intentar solventar el mercado tal y como venga. Vamos a ver, porque, de verdad, esta semana es una semana para observar, ¿eh? A ver lo que las cosas que puedan pasar esta semana, eh, son para, para observar, ¿veis lo que es la subida que digo? A la media de 200 con esta línea de tendencia bajista, el día que, el día que empiece a romperla, ¿vale? Y confirme por fuera, tengamos cruces de medias y demás, será para entrar en él. De momento, va a esperar un poquito, ¿vale? No hay mucho más que hablar, de verdad. Más me gustaría deciros más cosas. Bueno, aquí tenéis a Bitcoin, ya rompiendo esta parte, han llegado a tocar los 19.561. Yo creo que están intentando llevarlo antes de la, de la apertura de Estados Unidos, lo más desgastado posible, en vez de tener un gas por debajo que lo tenga por arriba, bueno, bien, bienvenido, porque también se puede, es algo que es aprovechable, eh, para hacer una operación de subida, desgaste, y el miércoles, depende de lo que pase, que yo no creo que vaya a ser muy positivo, pero nos podrán pegar un castañazo. Tener en cuenta también que, normalmente, Bitcoin, todo el mercado en general, se suele poner el día de antes, dos días de antes, o sea, como poco el martes, o mañana por la tarde, noche, un poco negativo, ¿vale? En función también de lo, de que hayan filtrado a los medios de comunicación, con la reunión del FOM, F-O-M-C, o el Zodfom, FOM, eh, para decirnos buenas o malas noticias. Entonces, hay que estar atento a esas filtraciones. Si alguien tiene alguna filtración, alguna noticia, pues que nos la ponga por ahí, de las que se van viendo, con los links. Y chicos, chicas, mucho cuidado, esta semana, muchísima paciencia, hay veces que es mejor estar un poquito fuera, y esperar a que pasen las cosas, para ver qué dirección tomamos, porque se van a derimir muchas direcciones en estos días, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. chao, 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 Gracias por ver el video.